Estamos justamente en este lugar donde decías vos bien, Bárbara, el Hospital del Milagro, porque estamos por hablar con el gerente, el nuevo gerente Julio Garzón. Doctor, gracias por su tiempo. Bueno, primero antes que nada, consultarle cómo viene el hospital y sobre este reclutamiento de médicos que están pidiendo. Bueno, la situación del hospital, y creo yo que la de todos los hospitales de la ciudad, es casi al límite, por lo menos nosotros en nuestro hospital, yo tengo en este momento la terapia con 12 pacientes de las 12 camas, 12 pacientes respirados con COVID positivo, más otras salas que son de positivo y de sospechoso también completa, y algunos pacientes que quedan en guardia esperando cama para ser confirmadas, y obviamente que algunos positivos. Sobre esto de reclutar nuevos médicos, ¿cómo se está llevando a cabo? Sí, el llamado se hizo en realidad para habilitar lo que es este nuevo hospital COVID, que se está planeando hacer en una de las dependencias del hospital, que sería la sala de geriatría, que está sobre la calle Rivadavia. Así que bueno, estamos viendo de última los detalles y a ver en qué tiempo, si lo podemos hacer en tiempo récord, solo es hacer lo que es estructural y lo que es personal. Respecto también al equipamiento que va a llevar esa sala, ¿cómo están? Por eso, hasta ahora estamos haciendo todo lo que es los pedidos y la planificación, sobre todo lo que es la red de tirada de oxígeno, que es lo que en este caso, digamos, la droga principal de esta enfermedad. Compañeros, si quieren alguna consulta, los escucha el doctor. Doctor Garzón, bienvenido al ruedo. Gracias por estar en nuestro programa hoy al mediodía a las 13, 13 minutos. Esta mañana, hablando con el gerente de atención a los pacientes del Hospital San Bernardo, le preguntábamos acerca de esta convocatoria que ustedes estaban realizando a profesionales de la salud. Nos decía que habían establecido un padrón muy importante. ¿Está pasando lo mismo? ¿Y qué especialidad se necesita más dentro del Hospital del Milagro? No, en realidad, digamos, la convocatoria que se hizo, se hizo, digamos, en general. No solamente los que son profesionales médicos, sino los que son profesionales de enfermería, servicios de mantenimiento, limpieza, que son, digamos, también que forman parte de lo que es la actividad y el desempeño dentro del hospital. Así que, en cuanto a lo que significa especialidades, y sobre todo uno busca especialidades clínicas, y sobre todo demonología, pero se están reclutando médicos en general, y enfermeros también, ¿sí? No solamente los especializados. Doctor, ¿cómo está el tema testeos en el laboratorio del Hospital del Milagro? Y el tema de testeos, tuvimos una serie de problemas por el volumen de testeos que habían llegado. Así que hubo unos días que hubo un retraso, no digo importante, pero que era, se había notado. Pero, bueno, con el correo de los días se ha ido normalizando eso. Y creo yo que ahora con las nuevas definiciones de casos de lo que va a ser el paciente COVID, ya esos testeos van a bajar, porque ya se va a considerar que el paciente es portador positivo. ¿Y en qué casos debería recurrir entonces, doctor, al hospital? En realidad, digamos, creo que la gente en estos días, lo que ha sido el COE, y la gente del Ministerio ha hecho las recomendaciones de cuándo se debe recurrir al hospital. Se habla de casos leves, manteniendo, digamos, pacientes febriles, o con mialgia, o estados de tos leve. Se les recomienda que no estén circulando, pues son pacientes que son eventualmente contagiantes y que por la levedad del cuadro deberían mantenerse en el domicilio. Y sí se han dado los teléfonos para que en el caso de que se empiece a notar complicaciones, sobre todo la dificultad respiratoria, recién se han asistido en los hospitales. Así que, porque nosotros tenemos, digamos, las salas de las diferentes guardias de los hospitales, están casi casi en estado de colapso, ¿no? Doctor, ¿hay reactivos suficientes en el laboratorio? Sí, no, el reactivo eso nunca ha sido un problema. Por ahí, lo que por ahí siempre ha sido un problema, más allá de lo que es reactivo y todo lo demás, ha sido el recurso humano, que digamos que han estado en estado de agotamiento y de estrés tremendo en estas últimas semanas, que por ahí eso también, y que también ha habido muchas bajas, ¿no? Porque hay mucho personal profesional en lo que es todo el sistema de salud que está siendo, o está padeciendo la enfermedad, ¿no? Me quedó dando vueltas por la cabeza, doctor Garzón, esto que acaba de decir, que las guardias están a punto del colapso. ¿Por qué? ¿Porque el espacio es limitado? ¿Porque está concurriendo mucha gente? Sí, 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 sí. Yo creo que, a ver, antes de asumir yo la gerencia del hospital, estaba como subgerente del hospital del doctor Esteban, ¿sí? Sí, hemos tenido charlas bastante largas en cuanto a lo que significa lo que estamos padeciendo hoy en la ciudad de Salta y que evidentemente no íbamos a ser la excepción al resto del mundo. La irresponsabilidad de la gente al no cuidarse ni cuidar al de al lado y creer que esto era solamente una fantasía o que pasaba únicamente en televisión y que a nosotros nunca nos iba a tocar, bueno, hoy estamos siendo actores de la película y estamos padeciendo las consecuencias. Y se está notando cada vez más en las guardias, donde hay cada vez más necesidad y, digamos, los síntomas son realmente, para darle una, no sé, es realmente muy cruel sentir que uno por ahí hasta no tiene los recursos por ahí en el volumen de gente que consulta, de la cantidad de médicos o el espacio suficiente. Yo siempre he dicho que en estos casos, por más que a mí me den, no sé, un estadio de fútbol lleno de camas, con 50.000 camas, por ejemplo, un ejemplo medio exagerado, pero creo que para que se entienda, si yo tengo una población de 750.000 habitantes y todos hacen lo que quieren, no va a haber recursos que a mí me alcance. El recurso de salud son recursos finitos, o sea, tanto en estructura como en personal. Entonces, todos somos actores en esta película, entonces, digamos, hoy estamos padeciendo la falta de responsabilidad de mucha gente que no creyó en esto o que eventualmente lo subestimó o creyó que nunca le iba a tocar o la verdad que no sé, sinceramente. Doctor, ¿qué tipos de pacientes están llegando a la guardia? ¿Con qué síntomas? Y nosotros, la sintomatología es variada. Esta patología, digamos, es plurisintomática. A medida que ha pasado el tiempo y en los lugares donde ha ido haciendo foco, han aparecido algunos síntomas nuevos y en otros lugares esos síntomas no estaban, sino que aparecían otros nuevos. Así que muchas veces esto de que sea plurisintomática, muchas veces a la gente le da por consultar o por una cefalea o por el dolor corporal o por ahí por un rash cutáneo que también puede llegar a ser un síntoma. O por la diarrea. Yo he internado a los pacientes que solamente han consultado por diarrea y terminaron siendo positivos. Pero no hay una consulta puntual por un determinado síntoma. Sí, obviamente, cuando ya el cuadro se pone feo, la dificultad respiratoria. Esa es ya la emergencia de todo esto. Doctor, y por último, ¿cómo están los profesionales? ¿El equipo de salud en general del Hospital del Milagro? El equipo del hospital, la verdad que es un equipo que hay que sacarse el sombrero porque todo el equipo de salud del hospital ha puesto absolutamente todo para poder contener a toda esta pandemia. Ha colaborado desde el oftalmólogo, el otorrino. Todas las especialidades se han puesto a disposición y todas las especialidades están haciendo turnos para ver los pacientes internados en las salas. Lo mismo que el equipo de enfermería. El equipo de enfermería realmente es un equipo de lujo, por lo menos el que yo cuento acá en el hospital, porque se han sobrecargado en horas, han colaborado absolutamente en todo y se cuidan unos a otros. Así que yo la verdad que con todo el equipo de salud, administrativo, personal de limpieza, realmente es un lujo también porque si no fuese por esa gente, nadie podría trabajar. Así que la verdad es que todo el equipo de salud del hospital realmente es un lujo tener que trabajar con estas personas aquí que se están dando por la gente alta. Doctor, por último yo le quiero preguntar el tema de los jóvenes. El doctor Aguilar hace algunos días hizo referencia a que muchos contagiados de las últimas semanas son gente joven que hace lo que quiere. Usted recién hacía referencia también, si cada uno hace lo que quiere no vamos a tener respuesta. Pero ¿qué le puede decir particularmente a esta franja etaria? La verdad que es muy difícil. Yo tengo hijos adolescentes y por ahí es medio difícil hablar con ellos y tratar de graficarles cuál es la situación de todo esto. El paciente joven, digamos, si bien es un paciente que es oligosintomático o asintomático, es como que subvalora todo esto y no le da la importancia que tiene que ser hasta que ve como un familiar que es mayor está padeciendo esta situación. Y después de ahí vienen los enojos, obviamente con todo el sistema de salud cuando no se le puede dar una solución o la solución que uno les da no les alcanza o el paciente fallece, que es otra realidad. Si esto continúa de la forma que venimos escalando va a fallecer mucha gente. Ojalá que yo me equivoque, pero esto va a ser así. El paciente joven, por lo que se vio, por ejemplo, en Europa había muchísima gente joven que no era sintomática y en esta segunda vuelta está empezando a ser sintomática. O sea, ¿cuánto llegará a nosotros ese que el paciente joven sea sintomático? No lo sé, ojalá que nunca llegue, pero en Europa ya se están empezando a ver casos de pacientes jóvenes sintomáticos o graves. Y bueno, acá la verdad es que no sé cómo se haría para tomar conciencia, porque uno sale a la calle y es como si fuese, yo lo grafico de esta forma, salí el otro día del hospital y pasé por la calle San Martín y era como si hubiese sido el 24 de diciembre, para que ustedes tengan el volumen de gente que maneja el centro de la ciudad. O yo vivo en San Luis, por ejemplo, y ver lo que circula, la cantidad de gente que circula en la ruta, la verdad que no hay absolutamente nada de conciencia, y creo que esto va más allá de jóvenes o no jóvenes. Es una cuestión de que hasta que no lo padecen, no se van a dar cuenta de lo que está pasando. Yo creo que el mejor aplauso que le podemos dar al equipo de salud es comportarnos como corresponde, sin reuniones sociales, sin reuniones familiares, conservando las medidas de bioseguridad, lavándonos las manos y todo lo que hemos aprendido ya, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros, doctor Julio Garzón, y esperemos que usted se equivoque con lo que acaba de decir, que va a haber muchas muertes. Espero que me equivoque, dijo, y yo también espero que se equivoque, doctor. Y va a ser una alegría seguramente para los dos. Un abrazo grande y que tenga un lindo día.